Donald Trump exigió al gobierno de México hacer más en la lucha en contra del narcotráfico. En un memorando de la Casa Blanca, Trump señaló que México debe mostrar claramente su compromiso para desmantelar a los cárteles del narcotráfico. A menos que el gobierno mexicano demuestre progreso sustancial el próximo año, México correrá un grave riesgo de no cumplir sus compromisos internacionales en el control de drogas. El año pasado Donald Trump amenazó con penalizar a México si no cumplía con sus compromisos en el combate al narcotráfico y ya ve, se hicieron muchas extradiciones de delincuentes buscados en ese país y los aseguramientos de marihuana fueron en alza. El año que entra, el tema central va a ser precisamente lo que demanda Estados Unidos, que es el aseguramiento del fentanilo. Y aquí en México hay autoridades que piden incluso ejercer mano aún más dura en contra de los narcotraficantes. Es el caso de la presidenta municipal de Hermosillo, Estelida López, quien al rendir su segundo informe de gobierno hizo esta sugerencia. Al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas. Al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe fusilar en este país, como también sucede en otros países del mundo. Esos son traidores de la patria y deberíamos de fusilarlos. Sé que pongo en riesgo mi vida y la de mi familia, pero ¿de qué me sirve ser autoridad si no tengo el valor de decir lo que incluso muchos hombres se callan? Claro, pues sí, sí lo dijo.